Estás buscando un lugar donde hacer toda tu despensa en Supercito. Hacer tu super completo cuesta menos. 3x2 en todas las pastas para sopa y tal pasta de 180 gramos, del 21 al 24 de octubre. Café con azúcar Chedragui de 200 gramos, 39 pesos, hasta el 31 de octubre. Ven a Supercito Río Medio 3, ubicada en donde era el autolavado y el café royal. En Chedragui sí cuesta menos. En Chedragui cuesta menos. En Supercito, tus vales y programas de gobierno valen más. Aprovecha tu bonificación para que compres lo que quieras. Veladora Aramo con papel decorado de calavera del número 11, 1290. Y llévate dos detergentes líquidos para ropa oscura o color Chedragui de un litro por 35 pesos. Hasta el 31 de octubre. Ven a Supercito Río Medio 3, ubicada en donde era el autolavado y el café royal. En Chedragui sí cuesta menos. En Chedragui cuesta menos.